Bienvenidos. Vamos a ver cómo desactivar las sugerencias de amistad en Facebook. Vamos a ir a nuestro icono y luego vamos a darle a configuración y privacidad. Luego entramos a configuración. Vamos a darle a aceptar. Notificaciones. Personas que quizás conozcas. Bueno podemos desactivar por completo con este interruptor o solamente desactivar en el medio que no queramos. Por ejemplo así sólo me llegaría por correo electrónico si lo quiero desactivar todo este primer interruptor. Bueno pues estos son los pasos para desactivar las sugerencias de amistad en Facebook. Espero que te haya servido. Cualquier duda me la pueden comentar. Un saludo.